Bienvenidos a su sección La Entrevista, les saluda Irving Marroquín. Han pasado nueve meses desde que la Sala de lo Constitucional reconociera el desplazamiento forzado y mandar a la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo trabajar en este tema para atender a las víctimas. Recientemente la organización Cristosal presentó este informe que se titula Señales de una crisis, desplazamiento forzado interno por violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras 2018. Para hablar sobre este informe y sobre cuál es la situación del desplazamiento forzado en nuestro país, se encuentra con nosotros Carla Rodríguez, Coordinadora Nacional de Monitoreo de Cristosal. Muchísimas gracias por atender la invitación. No, gracias a ustedes por tenernos a nosotros y un saludo también a la audiencia que nos acompaña. Ok, me gustaría comenzar preguntándole cuál es la situación actual del desplazamiento forzado en nuestro país que se detalla en el informe. Bueno, realmente creo que el título que fue escogido para el informe es algo muy oportuno porque realmente es una crisis que nosotros estamos enfrentando. Es una crisis que está invisibilizada porque todavía el Estado salvadoreño no lo ha reconocido, ¿verdad? Pero sí es una situación en la cual se necesita atender. Entonces, este informe recaba datos no solamente de Cristosal, sino que de instituciones sociales del sistema regional de monitoreo. Y tenemos datos para particularmente este informe de Cristosal, de Plan Internacional y de Duco. Y entonces, durante el año 2018, esas tres instituciones en conjunto identificaron a 1.742 personas que estaban en situación de desplazamiento. Es decir, no estamos hablando de una cantidad que es poca. De hecho, también en una encuesta que realizó Cristosal junto con UDOP, en enero de, bueno, el año pasado a finales y que se publicó en enero de este año, estábamos viendo que el 5.2% de las personas que fueron encostadas dijeron que también se habían movilizado de sus hogares por lo menos una vez, ¿verdad? Durante el año 2018. Entonces, estamos viendo que es una situación que está afectando a nuestro país y la cual necesita ser atendida. Y en comparación con otros años, ¿hay un aumento? No sé si, digamos, este es el primer mapeo general que ustedes tienen con respecto a este fenómeno. No, no es el primer mapeo general. De hecho, en el año 2018 tuvimos la publicación también del informe anual que correspondía al año 2017. Y para esa ocasión, siempre con una institución social que es Alcoa Cristosal, se tuvo un total de 701 personas en situación de desplazamiento, ¿verdad? Esto quiere decir, ahorita que tenemos las 1.742, no necesariamente significa que ha habido un aumento, sino que tenemos más instituciones que nos están proporcionando datos con los cuales podemos acercarnos más a la realidad. Pero eso también implica que hay muchas personas que están siendo todavía invisibilizadas, porque obviamente ni Cristosal, ni Plan Internacional, ni EDUCO tenemos presencia a nivel nacional en todos los municipios del país. Entonces, todavía hay varias personas que todavía no podrían estar dentro de nuestro conteo, ¿verdad? Pero sí es una aproximación que tenemos de cómo está la problemática y que necesita atenderse. Pero sí vemos un aumento, ¿verdad? Entre el año 2017 a los casos recolectados en el año 2018. Y eso, como le digo, es apenas como la punta del iceberg de todas las personas que están siendo, pues, victimizadas. ¿Y cuáles son las causas principales de desplazamiento forzado? Hay diferentes causas, pero para este año, las que estaban puntuando, ¿verdad? Según los registros que tenemos en Cristosal, que son de los casos que nosotros estamos llevando durante el año 2018, fueron principalmente las amenazas. Estas afectaron al 67.5 de las personas que nosotros tenemos en registro, que fueron 561. Entonces, esas amenazas generalmente no vienen solas. Estas amenazas vienen acompañadas de otro tipo de acciones delictivos, ¿verdad? Que también están afectando a las personas. También tenemos los homicidios de familiares y el temor por violencia. Este temor por violencia es cuando las personas viven en sus comunidades y de repente ven que los hechos de violencia que están a su alrededor están aumentando y que pueden llegarles a afectar a ellos de manera directa, o ya tienen una amenaza, etc. Y este temor a que realmente les vaya a suceder algo, hace que la gente decida, bueno, tenemos que dejar nuestra casa y se encuentran entonces en una situación de desplazamiento. Esas fueron como las tres razones que fueron más ampliamente expresadas por las personas, pero también tenemos otros hechos como, por ejemplo, el reclutamiento forzoso. Y ese reclutamiento forzoso es básicamente dirigido a niñez, adolescencia y juventud. Entonces, aquí tenemos también cómo están afectando no solamente a personas adultas, sino que no podemos dejar de lado que también nuestra niñez, nuestra adolescencia está siendo afectada. Y este reclutamiento forzoso se da quizás más que todo dirigido hacia niños, ¿verdad? Hacia niños de sexo masculino, pero también tenemos el acoso que están sufriendo nuestras niñas, ¿verdad? Ya sea para que sean novias o parejas sexuales de pandilleros. Entonces, tenemos como esta conjunción de acciones delictivas en contra de nuestras niñas. Digamos, si las principales causas del desplazamiento forzado, se les señalaba, provienen de las amenazas. ¿Quiénes originan las amenazas o a quiénes se identificaron que fueron los principales amenazadores de estas personas, de las víctimas de desplazamiento forzado? Sí. Es importante que me pregunte eso porque obviamente los victimarios, es importante que los reconozcamos. Y sobre todo porque en el imaginario de la población, los victimarios son generalmente las pandillas, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dicen también los medios de comunicación. Este informe en particular, nosotros no solamente retomamos datos de nuestra base de datos, como Crisosal o de Plan Internacional y de Duco, sino que también retomamos fuentes de expertos que nosotros consultamos. Entonces, los expertos lo que nos decían es que ellos identificaban tres agresores principales. Las pandillas, obviamente, ¿verdad? Que es importante señalarlo, pero también es importante señalar, y esto es algo que ya como Crisosal veníamos señalando en informes anteriores, los cuerpos de seguridad, ¿verdad? Específicamente la policía. No vamos a comparar en cuanto a incidencia con las pandillas, pero sí necesitamos señalar que los cuerpos de seguridad también están generando desplazamiento. Entonces, ¿cómo? Generalmente es por el estigma que tienen nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, de ser pandilleros, sobre todo porque viven en una zona determinada, porque se visten de una forma X o porque utilizan un lenguaje que puede llevar a pensar a que son personas que tienen, están dentro de estos grupos, ¿verdad? Entonces, muchas veces la policía no investiga, sino que simplemente se deja ir por el estigma que tienen y están acosando a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y esto hace, obviamente, que la familia, para proteger a sus miembros más jóvenes, tenga que salir. También nos identificaban a personas que son individuos o civiles, que no necesariamente están involucrados en ningún grupo al margen de la ley, pero que se están aprovechando de la condición de violencia y están generando también desplazamiento. Eso es la información que nos brindaban esos actores que nosotros estábamos entrevistando. Pero ya retomando datos de Cristosal, entonces podemos ver que eso tiene un correlato con la realidad. De las personas que nosotros tenemos registradas, el 96.3% señaló que su agresor era una persona que pertenecía a la Mara Salvatrucha. El 69.9% señalaron a la pandilla 18 y el 8.4% a individuos o civiles. Entonces, estamos viendo cómo realmente la opinión de los expertos tienen un correlato con la realidad. Y de hecho, la PNC fue señalada por el 5.0% de las personas. Esta es una respuesta múltiple, entonces no necesariamente va a dar el 100%, ¿verdad? Pero sí es necesario poder señalar también desde las víctimas quiénes fueron las personas que ellos estaban identificando como los agresores. Y en comparación con los otros países, hablemos de Guatemala y Honduras, ¿cuál es el panorama general, digamos, comparándolo con la realidad salvadoreña? Compartimos muchas cosas en común, no necesariamente solamente la cultura, ¿verdad? Sino que lastimosamente también la violencia que está imperando en nuestros países, tanto en Guatemala como en Honduras. Hemos encontrado que, por ejemplo, en cuanto a los victimarios, tenemos algunas coincidencias, en otros no. Como por ejemplo, en Honduras y en Guatemala, también se mencionaba los actores de narcotráfico. Aquí quizás a nosotros todavía no nos sale, pero puede ser de que después sí, porque no podemos negar también que tenemos una realidad de narcotráfico, pero allá quizás es un poco más visible y ellos están entonces generando también desplazamiento. Entonces tenemos este actor de narcotraficantes que están haciendo que las personas salgan, ya sea porque, por ejemplo, por pleitos entre grupos, ¿verdad? Entonces la gente siente la inseguridad, se tiene que ir, o también porque están haciendo que las personas vendan sus terrenos para poder hacer plantaciones, etc. Eso también implica que este actor, pues, es un actor importante en esos dos países. Otra diferencia que tenemos en cuanto a los agresores es la relación que tiene el Estado. Si bien aquí quizás se manifiesta más por el hecho de las instituciones de seguridad, en Guatemala y en Honduras podemos ver que también están generando desplazamiento por una asociación que se hace con el gran empresariado para poder establecer megaproyectos. Tanto en Honduras como en Guatemala se está dando esta situación que para establecer esos proyectos que son de desarrollo para la población, pero que están haciendo que la población donde se va a establecer tenga que salir. Ya sea porque digan que los terrenos son usurpados, porque necesitan el terreno y entonces los obligan a salir violentamente, pero están generando este tipo de desplazamiento también, ¿verdad? Entonces tenemos eso, es una realidad que es innegable, que tenemos desplazamiento en los tres países. Y en el caso de El Salvador, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Hay atención a las víctimas o simplemente son las mismas organizaciones de la sociedad civil que están ayudándoles para poder en cierta medida primero darles atención psicológica o no sé si buscarles albergues si es que el Estado no se les está dando? Tal vez si me puede hablar, ¿cuál es el panorama después que una familia decide desplazarse? Acá lo importante creo yo es que tenemos que retomar nuevamente que el Estado salvadoreño no ha reconocido públicamente el desplazamiento. Entonces si no hay un reconocimiento del problema, no podemos generar políticas, no podemos generar programas. Entonces prácticamente podríamos decir que estas personas todavía no están cubiertas por el Estado y es la sociedad civil la que está atendiendo a las personas que están siendo víctimas de desplazamiento forzado. Es importante también decir que eso no implica que no hayan dentro de las instituciones de Estado algunos programas que pueden ayudar a paliar la situación, pero que no están dirigidas exactamente para este tipo de población. Entonces cuando nosotros consultábamos, porque con las personas expertas que nosotros estuvimos hablando, consultábamos sobre las políticas, ellos no resaltaban el plan El Salvador Seguro, por ejemplo, que se estuvo implementando en administración anterior. Y este plan, ellos no, bueno, fue muy bueno en el sentido de que, por ejemplo, por medio de la implementación de este plan, tenemos las oficinas locales de atención a víctimas, la SOLAP, que son precisamente para atender a víctimas, a víctimas de todo tipo de violencia, no necesariamente diseñadas específicamente para este tipo de población, pero que sí atienden a las víctimas, ¿verdad? Entonces esa es una herencia buena que tenemos del plan El Salvador Seguro. Sin embargo, cuando nosotros lo conversábamos con miembros de la sociedad civil, nos decían también la otra cara del plan El Salvador Seguro, que muchas veces, sobre todo para acciones de retomar nuevamente el control territorial, entonces a veces se daban abusos de parte de la policía y eso generaba también desplazamiento. Entonces es de ver cómo podemos ir teniendo políticas que vayan también siendo revisadas en la forma de su implementación, no solamente para ver si están cumpliendo las metas, ¿verdad?, que se han propuesto, sino que también la forma en cómo se están implementando, para ver si realmente eso no está vulnerando a otra parte de la población, aparte de estar beneficiando a una buena parte, ¿verdad? Ahora, es necesario que se cumpla la sentencia 411. Esta fue dada el año pasado, se dio seis meses, ¿verdad?, para que el Estado lo pudiera reconocer, se venció ese plazo en enero, se terminó la administración del profesor Sánchez Serén y no se dio el reconocimiento público, no se cumplió con la sentencia. Entonces es necesario que esto se retome para que realmente se puedan construir políticas que vayan diseñadas específicamente para esta población que presenta necesidades específicas y especiales que pueden diferenciarse a otras víctimas de violencia. Bueno, la administración anterior, en los funcionarios de seguridad pública, cuando se hablaba del tema del desplazamiento forzado, ellos trataban de decir que, o llamarlo movilidad humana, ¿verdad? Y bueno, como usted lo acaba de señalar, pasó la administración, incluso luego de la sentencia de la sala, de lo constitucional, no hubo una decisión enfática de reconocimiento de este fenómeno. ¿Cómo ven ustedes la actual administración? En la presentación del informe estuvo el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. ¿Cómo ven ustedes el actual gobierno con respecto a este fenómeno? ¿Ustedes ven que puede haber un acercamiento con las víctimas para reconocer este fenómeno y poderlas atender y hacer políticas públicas que garanticen los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado y atacar o prevenir este fenómeno? Realmente es importante lo que usted menciona, ¿verdad? En la administración anterior tuvimos todo un aparataje en el cual a este fenómeno se le estaba llamando movilidad humana, lo cual no es un término adecuado porque indica que también como que se tiene poder de agencia. O sea, yo decido moverme. Esta gente no tiene esa capacidad. Simplemente se ven forzados a salir de sus hogares. Pero al final de la administración, en los últimos meses, ¿verdad? Ya algunos funcionarios comenzaban a utilizar el término con propiedad. Aunque fue un reconocimiento tímido, pero pudiéramos decir de que por lo menos ya en el lenguaje lo estaban utilizando de la manera correcta. Como usted bien dijo, el doctor Ulloa nos estuvo acompañando, ¿verdad? En la presentación de este informe. Y para nosotros fue muy grato también escuchar de parte del vicepresidente decir de que el presidente Bukele sí iba a reconocer, iba a dar también cumplimiento a la sentencia de la sala de lo constitucional que fue dada el año pasado. Entonces estamos a la expectativa de que realmente eso suceda y que se pueda dar un reconocimiento como tal para poder tener programas y políticas que puedan venir a proteger a las víctimas de desplazamiento interno. Finalmente, me gustaría saber qué se debe hacer urgentemente para atender a las víctimas, para reconocer el tema del desplazamiento forzado. ¿Qué es lo que señala la sentencia de la sala de lo constitucional sobre este tema? Y ustedes, ¿qué ven más allá también de lo que habla la sentencia para qué se debe hacer para atender este fenómeno? Bueno, realmente la sala lo que mandata es, obviamente, bueno, a un reconocimiento público, ¿verdad? Y es dirigido a poder hacer políticas y programas que puedan proteger a estas personas, que puedan darle también un apoyo psicosocial, ¿verdad? Y también mandata que se destine parte del presupuesto público para poder atender a estas personas. Entonces lo importante acá es que se puedan hacer programas integrales, no solamente atender a la emergencia, es decir, bueno, esta persona tiene una necesidad de seguridad, lo vamos a llevar a un lugar seguro por unos tres, cuatro meses, y luego vamos a ver qué pasa con ella. No, se necesitan programas integrales donde se busque una solución duradera para estas personas, donde se les pueda reubicar nuevamente. Si no pueden retornar a sus lugares, ¿verdad?, de origen, pues por lo menos llevarlos a un lugar donde ellos puedan desarrollar nuevamente su plan de vida. Y eso implica un acompañamiento también. No se le puede dejar solamente así como que, bueno, ya le pagué tres meses en esta casa y después usted vea cómo hace. No, se le tiene que volver a acompañar de tal manera que la persona vuelva a retomar su plan de vida y pueda desarrollarse plenamente, ¿verdad? Si tienen niños, niñas y adolescentes, hacer programas que permitan de que ellos puedan reintegrarse nuevamente a la escuela, que no pierdan el año porque, bueno, me mudé en junio y entonces por eso yo ya no puedo, porque el director dice que ya pasó mucho tiempo, no me voy a volver a acostumbrar a mis nuevos compañeros. No, se necesita que realmente todas las instancias estatales puedan trabajar de manera coordinada e integrada y puedan entonces dar la atención, ¿verdad? Algo que ahorita está recayendo sobre sociedad civil, el dar esta primera atención a las personas, pero que realmente es responsabilidad del Estado porque son sus ciudadanos los que están siendo vulnerados. Ok, le agradecemos, Carla, por darnos un panorama general sobre la situación del desplazamiento forzado. No, gracias a usted por tenernos. Ok, y a ustedes le pedimos que sigan en sintonía de su programa Miradas.